Por ello, para concluir, vamos a decir que el tribunal coincide con las calificaciones que han seleccionado los señores fiscales y ahora vamos a pasar a dar lectura a la parte resolutiva. En definitiva, esto es lo que hemos ido desarrollando a lo largo de la audiencia. En primer término, no hacer lugar a los planteos de afectación al principio de congruencia y al principio del juez natural. Segundo, no hacer lugar a los planteos de nulidad del auto que decreta los allanamientos y de exclusión probatoria de las actas de allanamientos y secuestro. Cadena de custodia, informes de compañías telefónicas, de los informes del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, del informe de entrecruzamiento telefónico de la contadora Victoria González Brunet y del contador Héctor Eduardo Enrique por los motivos expuestos en los considerandos. Tercero, hacer lugar a la exclusión probatoria de la pericia de Maximiliano Gastón Macedo por los motivos expuestos en los considerandos. Cuarto, no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio de prueba solicitado por el doctor José Velázquez en su carácter defensor técnico del imputado Germán Esteban Bufa por extemporáneo al no cumplir con las exigencias en orden a la oportunidad para su planteamiento. Artículo 76 bis y siguiente del Código Procesal Penal y 439 ter del CPP Ley 4.843. Quinto, declarar a Sergio Daniel Urribarri de las demás condiciones personales consignadas en autos, autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA número 4.385. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Segundo hecho, causa 6.399. Peculado, tercer hecho, legajo OGA número 11.808, UFI número 61.211, solicitada. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Cuarto hecho, legajo OGA número 11.808, UFI 29.885, cumbre del Mercosur, SPOT. Y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo OGA número 11.808, UFI número 58.383, parador. Todos estos hechos en concurso real en candidato de autor. Y condenarlo a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua. Y multa por la cantidad de pesos 180.000. Artículo 5, 19, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal. Con malas accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Sexto, declarar a Pedro Ángel Báez de las demás condiciones personales consignadas en autos. Autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En concurso ideal, en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA número 4.385. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Segundo hecho, causa número 6.399. Peculado, tercer hecho, legajo OGA número 11.808. UFI número 61.211, solicitada. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En concurso ideal, cuarto hecho, legajo OGA número 11.808. UFI 29.885. Cumbre del Mercosur, spots. Todos en concurso real, en calidad de autor. Y condenarnos a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua. Y multa por la cantidad de pesos 90.000. Artículo 5, 19, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal. Con malas accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Sexto, perdón, séptimo. Declarar a Juan Pablo Aguilera, de las demás condiciones personales consignadas en autos. Partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. En la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA 4.385. Y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo OGA 11.808, UFI 58.383, parador, en concurso real. Condenando a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua. Y multa por la cantidad de 180.000 pesos. Son los mismos artículos del Código Penal, con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Octavo. Declarar a Corina Elizabeth Carniel, de las demás condiciones personales consignadas en autos. Partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. En la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA, número 4.385. Y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo OGA 11.808, UFI 58.383, parador, en concurso real. Y condenarla a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Noveno. Declarar a Gustavo Rubén Tamay, de las demás condiciones personales, partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA, número 4.385. Condenando a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Artículo 5, 19, 22 bis, 26, 27 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal. Décimo. Declarar a Luciana María Belén Almada, de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe secundario y responsable de los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA, número 4.385. Condenarla a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Estos son los mismos artículos del Código. 11, declarar a Emiliano Oscar Jacopuzzi, de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe secundario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA, número 4.385. Y condenarla a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. 12, declarar a Germán Esteban Bufa, de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesario y responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Segundo hecho, causa número 6.399. Y condenarlo a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. 13, declarar a Gerardo Daniel Caruso, de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesario y responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo OGA 11.808, UFI 58.383, parador y condenarlo a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Lo que no aclaré antes es que el tribunal ha evaluado las circunstancias agravantes y atenuantes y entendimos que las penas solicitadas por la fiscalía, y estos motivos los daremos en la sentencia, han sido en algunos puntos excesivos o no se ha considerado algunas circunstancias atenuantes y principalmente entendemos que el rol de Carniel, si bien manejaba toda la cuestión, hacía su tarea de contadora y por lo tanto era empleada de la empresa, no tenía contacto con funcionarios de alto rango, no era una funcionaria con cargo político, por lo tanto hemos tenido en cuenta esa circunstancia de ser madre y por eso que la pena es sensiblemente menor a la pedida por la fiscalía. 14. Establecer como reglas de conducta para los imputados, Corina Elizabeth Carniel, Gustavo Rubén Tamay, Luciana María Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Germán Esteban Bufa y Gerardo Daniel Caruso, por el término de 2 años, la fijación de domicilio, que no podrán variar sin autorización judicial, con la obligación de comparecer ante la OMA con la frecuencia que este organismo aconseje, y B. La realización de tareas no remunerativas a razón de 8 horas mensuales, que se llevarán a cabo en el lugar a determinar por la Oficina de Medidas Alternativas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, OMA, quedando dicho organismo a cargo del control y seguimiento del efectivo cumplimiento de dichas reglas, quien deberá elevar la propuesta a este tribunal y, receptado dicho informe, deberá labrarse por OGA, acta compromisoria. 15. Absolver de culpa y cargo a Maximiliano Romeo Sena, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal, en la modalidad delito continuado. Primer hecho, legajo OGA 4.385, por los cuales vino a requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. 16. Absolver de culpa y cargo a Alejandro Luis José Almada, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal, en la modalidad delito continuado. Primer hecho, legajo OGA 4.385, por los cuales vino a requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. 17. Absolver de culpa y cargo a Hugo Félix Céspedes, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal, por los cuales vino a requerido a juicio, y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. Esto está claro, lo hemos explicado anteriormente. Seguramente, si bien se ha extinguido la acción penal por el fallecimiento de Céspedes, creemos que es necesario que uno, siguiendo el ordenamiento que fija el código, las razones del sobreseguimiento han sido que no se ha aprobado, no sé si es así, pero el código fija un orden en el sobreseguimiento que aplicamos en este caso la absolución, que no se ha aprobado la materia de autoridad de este hecho, nos creemos un acto de justicia y no que sea absuelto por haberse extinguido la acción penal. Dieciocho, absolver de culpa y cargo a Gustavo Javier Tortul, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal, cuarto hecho, de Gajo Oga, número 11.808, UFI 29.885, Cumbre del Mencosur, Spots, por los cuales vino requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre de honor. Diecinueve, absolver de culpa y cargo a Hugo José María Marzó, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en concurso ideal, quinto hecho, de Gajo Oga, 11.808, UFI 58.383, Parador, por los cuales vino requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. Veinte, mantener las medidas cautelares trabajadas en el proceso, no haciendo lugar al levantamiento del 50% de los embargos interesados por el doctor Esteban Díaz. Veintiuno, declarar las costas a cargo de los imputados Surribarri, Baez, Aguilera, Carniel, Tamay, Luciana Almada y Zacopuzzi, y de oficio en relación a los demás imputados, 584 y 585.